¡Señores! ¡Largaron! ¡Ahí están! ¡Espataro y Silva! ¡Espataro por adentro, Silva por afuera! ¡Van a encarar la curva! ¡Uno van a la par! ¡Y dos por adentro! ¡El Ford, el chaqueño por afuera! ¡Las caliña! ¡La trampa del Ford pasó por debajo de la cola del dos! ¡No encuentra Silva el hueco! ¡Hortelli retiene el tercero, garante de la miri! ¡Diez vueltas de carrera! ¡Va al ataque! ¡Empato Silva! ¡A ver si gana la curva! ¡A ver si se da mucho el chaqueño! ¡Y va! ¡Espataro por adentro! ¡Se resiste, Pataro! ¡Medio auto! ¡Le faltó nada al pato! ¡Opa! ¡Trompo de Espataro! ¡¿Qué pasó? ¡Trompo de Espataro inesperado! ¡Ay, Dios! ¡Espataro y el truco de suelo inesperado! ¡Porque esto no estaba en los planes de nadie! ¡Va a ganar Silva, señores! ¡Ahí está! ¡La concepción de la victoria! ¡Ganó Silva! ¡Ganó Silva! ¡Ganó Silva! ¡La quinta final del año! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, la puta madre! ¡Vamos, vamos, vamos! Se lo dedico a todos los chaqueños, a todo el equipo A mi viejo que está muy feliz desde el cielo El médico me dijo La mejor medicina es estar con tu hijo Y no quedarte en tu casa porque eso te hace mal Así que tengo que venir Así que tengo que venir ¡Vamos, tú! Shukir A mía Tienes hacer El médico Gracias por ver el video.